...y presento el proyecto de ley de desarrollo y calidad en materia educativa. Señorías, afirmó hoy Manuel Kant, prócer de verbos y padre de la reflexión, que la educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que la naturaleza es capaz. Arribamos pues a la conclusión siguiente. El hombre se crea, o mejor dicho, se recrea a sí mismo por medio de horizontes, utopías y sueños. El futuro pasa por escrutar cambios y afrontarlos con criterio. Estructurar premisas es objetivo de todos. Edificar y erigir el viaducto por el que camine el hombre ilustrado es obligación, débito y pancarta de la sociedad. Por ello se debe allanar el camino. La vereda, la senda, es cometido de todos desarrollar una educación metodológica avalada por pautas y respaldada de buen juicio. La enseñanza padece una crisis tangible, sobrelleva una aflicción. El número de alumnos que prescinde el sistema académico antes de finalizar la educación obligatoria es exorbitante. ¿A qué sociedad aspiramos? Valleclar afirmaba que España era la deformación grotesca a la civilización europea. Solo es necesario acudir a cifras, publicadas recientemente con motivo de la cumbre comunitaria. España detenta la tasa más alta de fracaso escolar. Por todos es sabido que el pesimismo y la desesperanza caminan unidas y habitan en un círculo concéntrico que culmina en la manifestación más amplia de angustia, la desesperación. Si nos ceñimos a los datos del Ministerio de Educación, la comunidad valenciana ostenta el porcentaje más alto de fracaso escolar del cómputo de las autonomías peninsulares, un 37,8%. Tasas avergonzantes deben ser corregidas por métodos prácticos. Señorías, si cuatro de cada diez alumnos claudican en su educación, indiscutiblemente algo no está funcionando. La formación debe ser base la columna, el poste sobre el que se puedan elevar y formar. La rectificación, tristemente, es percibida por la catástrofe. La nota media de los alumnos de la comunidad valenciana en el 70% de los institutos de educación secundaria en una asignatura troncal como el inglés, pragmática a la vez que educativa, es de 3,7. Mediante un proceso lógico-deductivo no relevantemente arduo, se puede anclar en una resolución que lleva lustros siendo predicada por sociólogos y educadores. Algo no funciona. El sistema está ulcerado. Aquí, hoy, exponemos las medidas que estimamos como cambios robustos y hercúleos frente a los que debe detenerse al fin de manera efectiva el fracaso escolar, lacra, sutura y herida de nuestra generación. Este proyecto de ley dispone de tres pilares sobre los que, de forma coherente, ordenada y considerada, construiremos futuro. Primero, la mejora primordial del nivel base y nivel de desarrollo de las lenguas foráneas. El alumno motivado es aquel que puede ver resultados de forma empírica de aquello en lo que trabaja. Acciones tales como intercambios culturales con escuelas anglosajonas, francesas, entre otras, de manera oficial. La posibilidad de obtener títulos oficiales en las aulas, disciplina extendida ya en comunidades autónomas como Madrid y Extremadura. La obligatoriedad de impartir el temario exprofeso en la lengua extranjera. Asimismo, la escasez de educadores de lenguas extranjeras es, si se me permite la expresión, inquietante. Viene siendo un problema trascendental y trascendente de los últimos diez años. Solo en el año 2009 eran necesarios 300 profesores en la plantilla docente de toda la comunidad. Y sería menester contratar a 3.000 si queremos paliar las deficiencias que llevamos arrastrando más de una década. Nuestro deber cívico es aportarles la motivación necesaria, evitar la coacción e invitar al aprendizaje. El segundo pilar es la asistencia pedagógica al alumno. Hoy en día, el sistema psicológico de apoyo en un centro escolar es de un especialista por cada 1.000 alumnos. Siguiendo este barembo, podemos incidir asimismo en el luctuoso hecho de que hay centros que no tienen siquiera una persona que se encargue de la salud mental y espiritual del alumno. Aumentar el número y el personal es una de nuestras prioridades. La oportunidad de las escuelas de acogerse a un plan de docencia, de apoyo al alumno fuerte, que cuente con directores reconocidos de distintos centros, psicopedagogos, profesores de la materia, miembros de la comunidad educativa, que fomente la permuta intelectual de personas instruidas y doctas en la materia, así como la educación del profesorado. Por último, señorías, y ya concluyo, reforzar metodologías, de echado claro de un modelo que derive en la evolución de principios de estudio, actividades extrascolares, en las que la alumna aprenda a aprender, a organizar el cómo y el cuándo. La desmotivación nace por reiterados fracasos que, en numerosas ocasiones, provienen de no dominar técnicas de estudio útiles y congruentes. Asimismo, el proyecto de ley incluye un control más férreo del absentismo, junto a un arcón de medidas que frenen el abandono. A continuación, de forma concisa y detallada, la persona que desarrollará con más detalle los puntos a tratar en nuestro proyecto de ley. Y, por último, ya me retiro. Señorías, la educación no supone más que un medio por el cual el hombre construye y se construye pilastras de horizontes, de utopías y de sueños. Nosotros construimos y ellos sueñan. Gracias. Señorías, soy Joana Marabella Godoy, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Valencia. El artículo 27.1 de la Constitución Española proclama que la educación es un derecho de todos. El artículo 27.4 añade que la educación básica es obligatoria y gratuita. Y el artículo 27.5 garantiza que sean los poderes públicos quienes se ocupen de ello. En el artículo 53.1 del Estatuto de Autonomía del 2006, se reza que es de competencia exclusiva de la Generalitat la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. Por tanto, a la Generalitat valenciana corresponde garantizar el derecho y adquirir con su pueblo el compromiso, la garantía de un sistema educativo ambicioso y de calidad. Nuestro proyecto de ley va en este sentido. El fin que perseguimos es completar, mejorar y perfeccionar el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma, puesto que nadie ignora que es en el ámbito formativo donde se haya la clave del progreso y el desarrollo. Nuestro grupo parlamentario os propone un proyecto que toma el derecho humano a la educación como punto de partida y de llegada, que pretende redefinir lo que la educación debería significar y nos replanteamos las metas y valores que el sistema valenciano educativo debería perseguir. No ignoramos en ningún momento la dificultad que esto entraña, pero hemos puesto todo nuestro esfuerzo y sacrificio para elaborar un proyecto que acabe con la disparidad de oportunidades, a través de un completo sistema de becas, subvenciones y ayudas. Un proyecto que fortalezca las bases, las infraestructuras educativas, creando un sistema educativo sólido desde su base y un amplio conjunto de medidas que permitan que aquellos estudiantes con un entorno que no sea proclive a un proceso educativo adecuado pueda contar con toda suerte de recursos para equiparar sus condiciones a la de aquellos estudiantes que tienen un entorno familiar o sociopersonal más proclive. Durante la elaboración de nuestro proyecto no hemos perdido de vista en ningún momento el impacto que nuestras políticas tendrían en las aulas valencianas, en la realidad cotidiana de las aulas valencianas, y consideramos que nuestras medidas contribuirían en buen grado a la mejora del sistema educativo en general y de los procesos escolares individuales en particular. Queremos conseguir que nuestra comunidad, en el alcance de sus competencias, cuente con una educación de calidad que no haga abstracción de la diferencia, es más, que le otorga un valor positivo a esta, que crea un espacio plural donde todos puedan acceder sin perjuicio de sus condiciones económicas, sociales o físicas. Para elaborar nuestras propuestas relativas a becas hemos seguido diversos criterios. Por una parte, la mejora en la atención a las necesidades educativas especiales, para aquellos alumnos que necesitan una formación adaptada, como son, por ejemplo, los alumnos con discapacidades físicas o psíquicas, o los alumnos con sobredotación intelectual, entre otros. Evidentemente, en nuestras aulas no todos son problemas y deficiencias, y existen alumnos que tienen un rendimiento académico excelente. Para ellos proponemos premios y programas que les motiven, que les insten a seguir con su aprovechamiento académico, recompensando así el mérito que tienen. Además, consideramos que es necesario ampliar y otorgar ayudas y subvenciones a los centros para que lleven a cabo actividades que permitan que estos no sean meros edificios donde se impartan clases, sino espacios donde los alumnos puedan desarrollar su personalidad, donde puedan sentirse realmente implicados e integrados. Proponemos actividades académicas innovadoras que se realicen fuera del horario lectivo, y que permitan un aprovechamiento óptimo del centro, además de un vínculo positivo entre alumnado y profesorado. Estas propuestas pretenden contribuir a la creación de una auténtica comunidad escolar, no una simple red escolar, sino una comunidad. Otro punto que hemos tenido en cuenta en la elaboración de nuestro proyecto es el fortalecimiento de la cultura valenciana, en particular de la lengua propia de nuestra comunidad. En el artículo primero del Estatuto de Autonomía del 2006 de la comunidad valenciana, se reconoce a la comunidad autónoma valenciana como nacionalidad histórica. El ámbito educativo no puede obviar este hecho, no lo puede dejar de lado, y tiene que valorar, reconocer y transmitir la historia, la lengua y, en definitiva, los hechos diferenciales propios de nuestra comunidad a los alumnos que están en sus aulas. Para ello, consideramos adecuado ampliar las subvenciones...